Música Buenas tardes desde M95 Televisión retransmitiendo nuestro programa La Otra Cara de Marbella Hoy lo hacemos ahora directamente a través de Youtube y de Facebook y como siempre los miércoles a las 9 de la noche nos escucharéis a través de M95 Hoy tenemos el gran honor Marbella de tener con nosotros al gobernador del Distrito 2203 Don Ricardo Molina Ricardo, bienvenido Muchísimas gracias, bien hallado Ricardo ya se ha hecho familiar en Marbella porque no hay un evento que tengamos el que él se disponga desde Murcia a trasladarse a Marbella para el tema Entonces pues ayer estuvimos teniendo una convivencia anoche pues con motivo de la Feria de Arte de Marbella fue un tema distendido y lo pasamos muy bien tuvo oportunidad no solo de compartir con los rotarios sino otras personas pues que estaban también allí en la Feria de Arte Pero a lo que yo quiero, aprovechando que tenemos un gobernador en Marbella pues que mejor que él conteste a la primera pregunta que hace todo el mundo ¿Y qué es eso del Rotary? Porque todavía desgraciadamente no hemos sido capaces de inculcar a la gente a que nos dedicamos a pesar de esos 41 años que llevamos en Marbella pero nunca es tarde para seguir diciendo que es Rotary Me alegra que me hagas esta pregunta cuando alguien me pregunta o yo le digo soy de Rotary o estoy en Rotary y me dice, ah perdona, no sé lo que es eso yo siempre le digo, no, perdóname tú porque nosotros en 115 años no hemos sido capaces de contar lo que estamos haciendo yo creo que como resumen Rotary es una organización de empresarios y profesionales unidos por vínculos éticos tanto en lo personal como en lo profesional que han decidido mejorar la vida del planeta y de sus habitantes esto que suena así como muy ambiguo en cierta manera se puede resumir como personas que han decidido dar un paso adelante para cambiar las cosas siempre desde la perspectiva de una organización que parte de la ética y la amistad como base de la relación insisto mucho en esto de ética porque es el valor que nos une y que nos marca una gran diferencia en relación a otras organizaciones la nuestra sin dejar nunca nuestro espíritu de empresarios y profesionales trata de dar servicio a la sociedad a través de nuestros trabajos y nuestras profesiones el que es médico pues trata de ayudar desde su profesión médica incluso profesiones muy raras como la mía que soy corredor de seguros también encontramos nuestro hueco para aportar y para ayudar a la sociedad y en esta labor llevamos no 41 años en Marbella sino 115 años en todo el mundo a través de los 35.000 clubes que aproximadamente existen en este momento y aproximadamente 1.240.000 personas que como nosotros tienen el orgullo de llevar puesto su pie en Rotary a mi me gusta cuando hablo de Rotary siempre no dejar de nombrar eso de dar de sí antes de pensar en sí entonces con esas cortas palabras se resume todo lo que has dicho tú porque si uno antes de pensar en sí está pensando en el otro pues ya sabe a dónde te has metido y qué es lo que tiene que hacer y en definitiva pues bueno toda la gente de Marbella pues si nos conocen efectivamente porque las obras sociales que se vienen haciendo en Marbella bien en colaboración con Caritas bien en colaboración con cualquier otra asociación o bien los proyectos propios pues hemos sido los primeros que han llegado al hospital Costa del Sol a llevarle mascarilla cuando estaban desesperados hemos sido los primeros que han repartido las pantallas en las escuelas de Marbella por decir las cosas de estos últimos momentos tan latentes luego Rotary está donde nos necesitan en cada momento y el gobernador pues nos va a hablar un poco de tema por supuesto general no de Marbella en particular que eso lo conocéis los que nos estáis oyendo bien a través de la televisión que os lo hemos dicho pero no tenéis idea del potencial tan grande que tiene Rotary en el mundo y ahí está Ricardo para decirnos dónde estamos en cada momento de la historia del mundo bueno, gracias por este pedazo de pregunta Rotary es una organización tan importante actualmente en el mundo lo que pasa es que en España todavía estamos un poco despistados pero tan importante en el mundo como para que cuando se crearon las Naciones Unidas alrededor de los que estaban firmando la carta de compromiso y de condiciones de la ONU alrededor de 50 personas eran Rotary eso da una idea de la dimensión del lobby bien entendido el lobby que era capaz de tener a las personas más representativas del mundo entre sus filas gracias a eso mucha gente no sabe que en la sede permanente de la ONU hay oficinas permanentes de cada uno de los países pero hay dos oficinas permanentes que no son países una es la Cruz Roja y la otra es Rotary eso nos da una idea de la dimensión de nuestra organización o algo como recientemente ha habido una celebración para nosotros muy importante que se ha publicitado a nivel mundial y es que un continente como África el día 25 de agosto ha quedado declarado libre de la polio una enfermedad que como bien sabes en España por suerte se erradicó hace muchos años pero para que este continente, es decir toda África esté liberada del virus salvaje de la poliomilitis han tenido que pasar tres años sin ningún caso y esto da una idea también de la dimensión de Rotary cuando hace más de 30 años el que entonces era el presidente de Rotary Internacional Carlos Canseco, un mexicano, un médico mexicano decidió erradicar una enfermedad de la faz de la tierra esa enfermedad era la polio y se inició con vacunar a 7 millones de niños en Filipinas de ese proyecto de hace 30 años llevamos aproximadamente 2.500 millones de niños vacunados unos 8.000, entre 8.000 y 9.000 millones de dólares invertidos más los miles de millones de horas de voluntarios trabajando en este proyecto una de las cosas que me parece fabulosa de nuestra organización es que busca sinergias con otras organizaciones para incrementar el efecto y el trabajo en los proyectos así que a partir de que Rotary hizo esa proeza de vacunar en Filipinas a los niños se dio cuenta que como organización sola no podía y entonces involucró a otras organizaciones a otros países por ejemplo, Canadá es el país que primero se incorporó junto con Rotary a luchar contra la polio en el mundo después la Organización Mundial de la Salud y hasta recientemente que se ha incorporado la Fundación Bill y Melinda Gay la Fundación Bill y Melinda Gay en este momento en el que el altruismo está funcionando entre los muy millonarios sobre todo en Estados Unidos que tienen más sentido que es donde parte nuestra organización de devolver a la sociedad parte de lo que ha recibido pues como decía la Fundación Bill y Melinda Gay nos ha puesto el doble de lo que nosotros seamos capaces de recaudar cada año para ir destinado a la vacuna de la polio pero nos ha puesto una condición importante ustedes tienen que conseguir como mínimo 50 millones de dólares y yo pondré el doble es decir que cuando nosotros alcanzamos 50 millones de dólares para destinar a las vacunas él pone 100 con lo cual convertimos en 150 millones de dólares que traducido en aproximadamente vacunas para la polio estamos hablando de unos 300 millones de vacunas esto es importante porque gracias a esto cuando empezó la lucha contra la polio había aproximadamente 300.000 casos al año la polio siempre ha sido salvaje en cuanto a la destrucción física de la persona que la ha padecido y bueno recordarías bueno tú y yo tenemos ya una edad que nos podemos acordar un poco de los pulmones de acero de todo este bueno pues la gente que iba con muletas las piernas absolutamente con atrofia las piernas, los brazos una enfermedad además muy dolorosa yo he tenido ocasión de conocer a gente que ha sido en su momento fue afectado por la polio y siempre hablan como una enfermedad muy dolorosa yo recuerdo aquellos carteles que con motivo de la fiesta del dom siempre estaban esas personas esos niños inválidos totalmente bien de piernas bien de brazos por el tema de la polio y se nos daba la imagen de cómo había que ayudar ese mundo de África, de Asia por la existencia de estas personas que no iban a poder porque desgraciadamente en ese mundo de África estar cojo o estar manco cuando te la tienes que valer por ti mismo para poder comer todos los días pues desde luego es una lacra para la sociedad que no se lo puede permitir de ninguna forma en el mundo en el que estamos pues bueno pues hay todo tipo de carretillas de motos para poder desplazar en el tercer mundo es vital el tener las extremidades en buen estado y entonces esa labor tan importante que ha hecho Rotary y que ahora pues nada más que nos queda casi nada a Algaristán y Pakistán que como se están peleando todos los días pues verse como demonios tú puedes vacunar a la gente sin que estén hoy aquí y mañana se han alargado a otros sitios y cuando creen que está controlado todo pues ellos mismos descontrolan la situación o sea que la labor del ciudadano de Rotary que como ha dicho Ricardo personalmente son muchos voluntarios los que han puesto esa vacuna pues se ven negros cuando los países están en guerra eso fue lo que nos pasó con Nigeria que hemos tardado muchos años en Nigeria por esa situación de guerra y ahora pues desgraciadamente pues toca Afganistán y Pakistán que también se harán pues igual que se ha hecho el resto del mundo ¿verdad? Sí permite que dé un dato porque es muy significativo cuando Rotary empezó a luchar contra la polio había 300.000 casos al año 300.000 300.000 personas destinadas a una vida muy sacrificada de mucho dolor imposibilitado es decir tenemos 300.000 personas cada año en este momento tanto en Afganistán como en Pakistán la suma bueno el total son 44 los casos ahora mismo y 68 y porque como bien dice son zonas fronterizas pero ahí está el dato 112 personas 112 casos en el mundo cuando empezamos eran 300.000 y por las circunstancias que dice zona fronteriza guerrillas etcétera etcétera no solo esto visto desde la perspectiva de Marbella por poner un ejemplo parece que nos queda a todos muy lejano y también ahora con esa moda que hay de los antivacunas pues gracias a una vacuna se ha erradicado está a punto de erradicarse una enfermedad de la tierra pero como bien dices los rotarios podemos trabajar en grandes proyectos mundiales como este de la poliomielitis somos capaces de crear una comunidad en una zona como puede ser el Amazonas en la India en África en cualquier lugar que necesitan agua potable que es lo esencial para poder vivir agua potable cuando tienen que desplazarse 10-5 kilómetros para buscar agua se pasan el día transportándola pues los rotarios hacemos pozos de agua facilitamos la canalización generamos una comunidad que empieza a tener una energía de trabajo y de prosperidad porque con el agua sobrante se empiezan a hacer cultivos pequeños huertos y se crea una comunidad económica parece aquí parece que no tiene importancia porque estamos acostumbrados pues a ir al supermercado a coger las cosas a los huertos rurales que están muy de moda y que mucha gente disfruta trabajándolo pero esas pequeñas cosas que para nosotros o casi sin importancia son lo que puede desarrollar la vida para otras yo cuando estamos hablando de enfermedades me acuerdo de un tema en Nepal donde pues bueno alguien dice no es que hay que hacer unas duchas en Nepal pero unas duchas sí, sí es que la epidemia y la contaminación y el contagio es porque no se pueden lavar y entonces las enfermedades se multiplican entonces es importantísimo la higiene y la higiene es la que acaba con todo ese tema y efectivamente hicimos las duchas y fue todo un éxito en la zona de Nepal o sea que detalles de este tipo que no concebimos en este primer mundo es muy importante en el tercer mundo el año pasado se estuvo haciendo un proyecto que precisamente era evitar que continuaran contagiados de Sarna un grupo de niños en quiero recordar que era en Nigeria y bueno y los apoyos que se hacen desde Marbella a proyectos tan importantes como la recuperación en el Líbano después de de esta explosión terrible que ha segado vidas y que ha dejado a decenas de miles de personas sin vivienda yo creo que la definición que tenemos últimamente los rotarios y que a mí me gusta mucho es gente de acción personas que no nos quedamos pasivas viendo lo que ocurre ni esperando que ocurran las cosas vamos a buscarlas vamos a arreglarlas a solucionarlas sobre todo siempre con ese altruismo de tratar de mejorar la vida de los demás de dar de nosotros como tú bien decía a mí parece también un lema precioso dar de sí antes de pensar en sí pero luego están los proyectos locales porque a veces desde lejos se ve a los rotarios de Marbella con unas fiestas maravillosas en el mes de agosto que este año lamentablemente por el tema del COVID ha sido imposible pero da la sensación de que es un club como muy glamuroso y yo que conozco como se desarrolla eso que sé que hay donación de los alimentos que se van a cenar de los cocineros de empresas que patrocinan y lo importante de ahí es esa aunque es muy glamurosa que está muy bien lo importante de ahí es que el dinero que se recauda precisamente va a proyectos destinados dentro del propio Marbella hay que sacarle a los que tienen dinero para dárselo a los que lo necesitan bueno pero eso eso puesto así siempre parece que ha sido el tema os estáis divirtiendo mucho bueno ya que hiciéramos nada más que esa es la diversión ¿qué hay detrás de esa diversión? una recaudación importante necesaria para la gente necesitada que está en el tema porque mucha gente desde fuera parece que Marbella fuera solo glamur y bueno y muchas muchas organizaciones y muchas asociaciones que están necesitadas de esa ayuda también y ahí también está Rotary eso es una de las cosas que mucha gente no sabe que después de esa cena glamurosa se pueden hacer un montón de proyectos que afectan precisamente a sus vecinos y bueno hay muchas formas porque los Rotarios yo no sé tú tú probablemente sí pero yo no soy rico yo no tengo dinero yo llego justo 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 al final de mes y nuestra capacidad está en hacer que se produzcan las cosas es decir buscar los contactos las relaciones tener la capacidad de aglutinar en un proyecto de ilusionar para poder hacer las cosas y creo que esa es nuestra grandeza aunque parezca un poco que nos echemos flores a nosotros mismos pero somos capaces de sin recursos buscar los recursos para que puedan ocurrir y suceder las cosas que benefician a otros fíjate lo que tú has apuntado hace un rato de esos bomberos que mandamos a Beirut al Líbano cuando el tema de la bomba y especializado con los perros pues para encontrar a las personas que todavía están vivas debajo de los escombros pues ha dado lugar que una cosa que nos parecía tan simple el como mandar voluntarios especialistas en este tema que nos ha dado las gracias a la embajada del Líbano en España y ha tenido una repercusión tremenda pues bueno ahora nos están proponiendo que esos bomberos ya se ha hablado con ellos puedan estar pasando allí un tiempo en Líbano para enseñar al ejército libanés como poder ante catástrofe de este tipo poder rescatar a las personas que están todavía debajo de los escombros porque no lo saben y entonces para que le enseñemos a adiestrar a los perros que hagan posible esta labor pues mira eso puede ser una repercusión que fíjate la cantidad de vidas que se pueden salvar de tener a tiempo los perros a no tardar dos días en llegar como nos pasó a nosotros ¿por qué? porque la burocracia papelera entre el COVID los aviones a ver qué avión y qué líneas había para llegar allí el visado para que llegue toda esa burocracia impidió que pudiéramos estar al momento en el sitio y se tardó dos días hasta poder estar en el sitio para esto pues estos dos días son vitales cuando hay una desgracia de este tipo de estar allí a pie de tajo yo creo que para nosotros como rotarios sabes y lo sabes como yo porque haré mucho más años que yo rotario para los rotarios lo importante no es dar la ayuda que también en un momento determinado nuestra labor va mucho más allá de dar una ayuda nosotros intentamos enseñar como se suele decir enseñamos a pescar no solo damos el pez tenemos proyectos ahora mismo pues estamos por ejemplo trabajando muy fuertemente en la prevención del suicidio con varias organizaciones que llevan tiempo dedicado a ello y hemos encontrado la sinergia de procurar que de alguna manera la sociedad se empiece a concienciar y den una cobertura importante a través de nuestra bueno no a través nuestro sino generar generar en las instituciones esa necesidad para que por fin se admita estamos trabajando en proyectos de ahora mismo precisamente aquí en Málaga tenemos un acuerdo muy interesante con una universidad alemana para que los jóvenes entre 18 y 30 incluso 40 años en este tiempo que nos va a venir muy duro de los próximos años se estén formando en Alemania en una universidad estamos hablando de formación dual que llamamos pero formación dual universitaria pues también es una manera de ayudar a que la juventud que en este momento tiene una expectativa de paro muy importante durante los próximos años pase los años estudiando en Alemania formándose y cobrando por ello no una cantidad para hacerse rico pero sí que le va a permitir terminar dentro de tres o cuatro años una carrera con dos idiomas aparte del nativo es decir inglés y alemán que le va a permitir poder trabajar en el mundo y ahí también estamos los rotarios y en acuerdos con las universidades en proyectos de medio ambiente de protección creo que cubrimos prácticamente todas las áreas como bien sabes y creo que somos una necesidad social porque somos independientes no defendemos ninguna ideología ninguna religión la respetamos todas dentro de nuestros de nuestros rotarios hay de todas las creencias religiosas hay de todas las ideologías políticas y nosotros tenemos siempre la suerte de saber separar eso en nuestras reuniones rotarias porque estamos en todas las religiones es decir hay maometanos hay sintoístas hay cristianos de todo por lo tanto ese respeto que tratamos de mantener dentro de nuestra ética rotaria y que queremos también proyectar al mundo entonces queremos formar los futuros jóvenes con incapacidades y que sean capaces de pensar por sí mismos en fin sabes que es una labor muy amplia trabajamos en muchas áreas y encantados por otra parte y bueno también en un momento determinado esto lo voy a decir yo de mi parte y de mi cosecha tú luego me corriges el Rotary Club Marbella es un club que tiene una buena apariencia social porque está integrado por personas muy representativas dentro de la de la sociedad de la sociedad marbellí y de los alrededores pero al mismo tiempo está abierto a personas que aporten sus valores su ética sus capacidades nos gusta reunirnos siempre en la mesa con los mejores con los más destacados de sus profesiones con los que tienen más capacidad nos encanta recibir ayuda en cuanto a ideas nuevas y proyectos nuevos y bueno esto deberías de decirlo tú que eres el local pero yo como soy el que lo puedo decir en todas partes ahí tenéis un grandísimo club del que yo estoy muy orgulloso como gobernador en este año que estamos trabajando yo creo de las cosas más bonitas en estos años que nos pasó como tú bien dices hay que enseñar a pescar pues bueno pues en África hemos creado una universidad precisamente con otros club y esa universidad pues ya tiene su luz propia porque tiene paneles solares por lo cual tiene internet por lo cual tiene luz entonces el padre Osto que acaba de irse ayer a esas tierras porque suele venir a recopilar energías y todo lo que puede durante un mes a Marbella el año que lo dejan y vuelve allí a la zona cerca del Congo y allí se ha hecho ya una universidad que está funcionando donde se forma a futuros ingenieros agrícolas para que aprendan en su zona a cultivar la tierra como hacerla más productiva como tratar de hacer más medios para los necesitados y la verdad yo creo que eso fue un éxito que costó trabajo lógicamente porque es una gran labor se empezó por hacer primero las aulas poco a poco se fueron luego pavimentando luego buscando las ventanas luego y al final lo último que se hizo que costó casi tres meses de viaje de las placas solares de llegar hasta en el sitio por las comunicaciones y por el tema pero mira ahí está el producto está en medio de África está Rotary tiene el nombre de Rotary una de las de las aulas de allí de esa universidad y se están formando a mucha gente pues gracias a los Rotarios de Sevilla de Marbella y de otros sitios que colaboramos para hacer esa labor pues yo creo que eso nos sentimos muy orgullosos y ustedes los de Marbella que me conocéis y nos escucháis sabéis que Marbella está en todos aquellos sitios que Marbella necesita en cada momento no en vano este año nos ha dado la alcaldía el gran diploma para una institución que ha luchado por la ciudad y por los demás en el tiempo este que lleva instituido Marbella eso es un gran mérito gracias a todos vosotros que nos ayudáis cada vez que os pedimos entonces cuando os pedimos algo estáis ahí y sabemos que tenemos una fuerza empujando detrás y que como bien ha dicho Ricardo estamos trabajando por los demás sin lucro ninguno porque es nuestra obligación ayudar a todos y claro yo he querido traer hoy a nuestro programa esta la otra cara de Marbella nunca mejor dicha porque en esa otra cara de Marbella está todos esos asuntos todas esas cosas que gracias a todos pues hacemos y se ayuda al necesitado en cada sitio y se enseña a pescar cuando hay que enseñar a pescar o se enseña se le da comida cuando en el último momento como está pasando desgraciadamente en estos momentos gente cualificada con sus trabajos y que de la noche a la mañana se quedan sin trabajo y sin poder encontrar trabajo entonces viene desgraciadamente esa otra situación que es que tienen que comer todos los días y no puede esperar a que venga un trabajo que no existe entonces también desgraciadamente hay que estar en esos momentos bueno para eso estamos esa es nuestra misión yo creo que no se trata solo muchas veces de hacer estos grandes proyectos como acabar con la polio o una universidad la universidad de Malawi como tú bien dices en África pero también lo básico que las personas puedan subsistir y en eso estamos también haciendo un esfuerzo importante sabes también que nos hemos estado jugando la vida porque no sabíamos las consecuencias ni las dimensiones en el momento más fuerte de la pandemia llevando comida a las personas que no necesitaban medicamentos buscando de forma increíble el poder acceder a material de protección mascarillas etcétera etcétera en fin que se ha hecho de una forma yo creo que quizás entre comillas arriesgada porque nosotros no tenemos tanto cosas para protegernos ni sabíamos cómo protegerlos pero no nos ha importado tenemos ese compromiso con la sociedad y Marbella ha podido disfrutar de mascarillas y de batas de protección y de pantallas etcétera etcétera y creo que esa es un poco la misión de las personas que se han unido a la organización estar al servicio de la humanidad pues muchas gracias Ricardo por este rato que nos ha dedicado a todos los televidentes de M95 de Marbella en darte una vez más la bienvenida a Marbella si te quedan dos minutos para despedirte o para algún tema que no haya quedado en el tintero los micrófonos y la tele es tuya y si no pues hasta la semana próxima que nos seguiremos viendo en M95 solo aprovechar para dar las gracias a Marbella que este año ha venido mucho a Marbella voy a seguir viniendo a Marbella estamos preparando grandes eventos en Marbella dentro de Rotary para visibilizar precisamente el día de la polio que lo celebramos el 24 de octubre ya hemos hecho aquí seminarios en el mes de febrero sin darme recuerdos y bueno Marbella es un club de referencia al que un gobernador como yo tiene que acudir siempre que se le necesite siempre que se le invite y siempre que se invente una excusa para poder venir a un lugar tan maravilloso como este así que gracias de verdad por darme la oportunidad de que más Marbella puedan conocerlo muchas gracias Ricardo y hasta la próxima muchas gracias chau chau chau